¡Oye! ¡Ayúdame con esto, Aníbal! ¡Uh-huh! ¡Con permisito! ¡Vaya! ¿Tu papá diseñó esto, Luis? Sí, súper genial, ¿no crees? Mi nuevo exoesqueleto robótico hará posible que alguien levante el doble de su peso. Oye, papá, ¿cómo funciona? Ah, ¿así? No tan rápido, Luis. Antes de ensamblarlo, iré al laboratorio para cargarlo. Vamos a calibrar los sensores. Ay, calibrar no es nada divertido. Hagamos esto. ¿Recuerdas el procedimiento para ensamblar el capacitador de inversión magnética? ¡Papá! ¡Eso es pan comido! Recuerda que necesitas seguir las instrucciones al pie de la letra y las medidas de seguridad no las olvides. Sí, 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 claro. No hay problema. Regreso pronto. Hmm, le daré un vistazo. Luis, ¿no crees que necesitas esto? Anita, reconfiguré mi holocasco y desbloqué 18 niveles de guerrero ninja sin ver las instrucciones. Pero tu papá dijo que siguieras las... ¿Instrucciones? Sé lo que estoy haciendo, ¿no, Twer? Bueno, una vez que reparaste mi GPS, me tomó una hora encontrar la cocina. Pero, aparte de eso... Ah, hay una razón por la cual tu papá diseñó estos protocolos de seguridad, Luis. ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Twerch, espera! ¡Vamos, abre! ¡Luis, aceita! ¡No, ja, 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 ja! ¡No, ja, ja, ja! ¡No, ja, 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 ja! ¡Está vivo! ¡Luis, haz algo, por favor! Hice algo, pero no lo quise hacer. ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Mételo! ¡Reconfigura el capacitador! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Anita, aquí abajo! ¡Esto no es bueno! Detengamos esa cosa antes de que destruya el vecindario. ¡Ay, no! ¡Súper Libro! ¡Oh, estamos algo ocupados ahora, Super Libro! ¡Ah! Los llevaré a conocer a un hombre a quien le fue asignada una tarea difícil, pero que sabía que debía seguir el plan de Dios. ¿Twerch? ¿Dónde estamos? Además de en tinieblas. De acuerdo a mis geosensores, aterrizamos en las afueras del antiguo Hebrón. ¡Ay, genial! Bueno, lo positivo es que estás a miles de años de ser castigado por tu padre. Sí, y tan pronto regrese, me castigará hasta que vaya a la universidad. ¡Twerch! ¿Dijiste que estamos en el antiguo Hebrón? Yo creo que ya hemos estado aquí. ¡Estás en lo cierto, Anita! Hebrón está a unos 32 kilómetros al sur de la moderna Jerusalén, y aquí fue donde conocimos a Abraham y a su hijo Isaac. ¡Shh! Chicos, ¿escuchan eso? Suena como gente llorando. Y creo que viene de allá. ¡Vamos! Isaac, hijo mío, es el momento del duelo. Luis, es Abraham e Isaac, pero ahora es un adulto. Y parece que su madre, Sara, murió. Tu madre y yo vivimos vidas plenas. Y hace mucho tiempo, Dios prometió que un día mis descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Y esa promesa será cumplida a través de ti. Eliezer, ve a preparar la comida y el vino para los que vienen a lamentar la muerte de Sara. Hablaré con Hebrón para comprar un terreno apropiado para su tumba. Niños, vengan. Ayúdenme a hacer lo que Abraham me pidió. Sara está enterrada en la cueva de Magpela. La tierra que le compré a Hebrón será un lugar para la tumba de mi familia de hoy en adelante. Pero no hablemos más de su muerte. Mejor hablemos de una esposa para Isaac. Por supuesto, Abraham. Yo soy su sirviente más viejo y haré lo que me pida. Vamos. Chicos, ¿escucharon eso? Isaac se casará. Vamos. Pero, ¿busco una esposa para Isaac entre las mujeres de Hebrón? Júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de Canaán una mujer para mi hijo. Entonces, ¿en dónde debería buscar una esposa para Isaac? Irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí escogerás una esposa para mi hijo Isaac. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? No. De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá a una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. ¿Escucharon eso? ¿Isaac no elegirá a su propia esposa? Creo que así son sus costumbres, Luis. Está bien, chicos. Parece que nos vamos de viaje. Luis, quizá eso está muy lejos. Tuer, ¿qué tan lejos está la tierra de Abraham? De acuerdo a mi base de datos, Abraham es de Aram, en Mesopotamia, a más de 900 kilómetros de aquí. Por favor, mi papá me llevó a un torneo de fútbol y viajamos 950 kilómetros en un día. ¡En auto! Eliezer va en camello. Saca la cuenta. Oh, será un placer. Un camello puede cubrir unos 32 kilómetros diarios, lo que haría que el viaje de Ebroma a Aram se lleve en unos 30 días. ¿Qué? ¿30 días? Bueno, ¿qué tiene de malo buscarla un poco más cerca de casa? Veamos. Oye, ¿qué tal ella, por ejemplo? Ella sería perfecta para Isaac. No, primer strike, Luis. Vamos a preparar los camellos. Tuer, el encontrar una esposa puede que sea más difícil de lo que creí. ¿Alguna vez has ensillado algún camello, Luis? ¿Qué? ¿Quién, yo? Sí, tengo mi propia técnica. No te preocupes, lo sé hacer en la mitad del tiempo. Si eres tan bueno con los camellos, como dices, serás de gran ayuda en mi viaje. Tenlo por seguro, Eliezer. Tengo mi propia manera de hacer las cosas. Oye, disculpa. No había terminado. Bonito traje. ¿Quién es tu sandra? Excelente embalaje, Luis. ¿Qué usaste? ¿Nudos resbalosos? No puedo creerlo. Deberíamos viajar 900 kilómetros y luego, ¿qué? Esperar a que aparezca la mujer correcta y diga, ¡Hola! ¿De casualidad conocen a Isaac? ¡Quiero casarme con él! Abraham se veía muy seguro de que esto es el plan de Dios. Sí, lo sé. Pero creo que debe haber una forma más fácil. Luis, el plan de Dios... Solo pienso que no estaría de más tener un plan B. ¿Recuerdas lo que sucedió justo antes de que Super Libro nos trajera? ¿Qué? ¿Lo del robot? Oye, le pudo haber pasado a cualquiera. Mi camello no hace más que moverse. Duer, otro camello. No, 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 no. No, 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 no. Ok, aquí estamos, en el bello centro de Aran. Vaya, como que no hay muchas mujeres aquí. Esperen, chicos, ¿qué les parece ella? Strike dos, Luis. Bueno, ella pudiera haber sido la elegida si hubiéramos venido años antes. Es de noche, la hora cuando las mujeres del pueblo vienen a buscar agua. Esperemos aquí. Tuer, las probabilidades de que consigamos una mujer para Isaac son casi nulas. Oigan, tengo una idea. Vamos a conocer el pueblo. Tu amigo tiene buenas intenciones al ayudar, pero a veces la clave es ser paciente. Paciencia no es una de las virtudes de Luis. Camina rápido, Tuer. Eliezer, ¿cómo sabrás cuál es la correcta? Voy a orar. Señor, Dios de mi amo, Abraham, te ruego que hoy me vaya bien. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente. Mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua, permite que la joven a quien diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua. Y que me conteste, tome usted y además les daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. 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 Por favor, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Sí, señor mío. Bebe de aquí. Sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Amo. Parece que Dios contestó su oración, Eliezer. Si ella es de la tribu de Abraham, lo sabremos pronto. Gracias por su amabilidad. Por favor, acepte estos regalos. Dígame, ¿de quién es usted, hija? Y si hay lugar en la casa de su padre donde mis hombres y yo pasemos la noche. Soy hija de Betuel, el hijo de Milka y de Nahua. Tenemos suficiente paja y comida para los camellos y lugar para hospedarse. El señor ha sido fiel y bondadoso con mi amo y me ha dirigido en el camino a la casa de sus familiares. Me pregunto cómo les está yendo a Luis y a Tuercas en su búsqueda. Estoy a punto de saturarme, Luis. Mi escáner detecta demasiada información. Cambia los parámetros. Concéntrate en la edad. La edad y altura indican que se acerca una candidata. Edad correcta, estado civil incorrecto. Aquí está una candidata. Es saludable y le gustan los vegetales. Vamos, niños. Esto tardará más de lo que creímos. Entonces, cambiemos la estrategia. Señoritas, su atención, por favor. ¿A quién le gustaría casarse con un príncipe? ¡Sí! ¿No? ¡No, no! ¡No soy un príncipe! ¡Yo no! ¡Luis, ayúdame! Bienvenidos. Yo soy Betuel, el padre de Labán y Rebeca. Ella es mi esposa. Vengan, preparamos comida para celebrar su visita. Gracias, pero no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Luis, sucedió justo como Eliezer pidió en su oración. Sí, le dio agua a los camellos, pero eso no significa que le va a gustar a Isaac. Luis, ella es perfecta. Ahora Eliezer tiene que preguntarle a la familia de Rebeca. ¡Shh! Ahí viene. Oh, aquí están. Les traje agua. No, gracias. No tengo sed. No es agua para beber. Es para lavarse los pies antes de comer. Oh, mis pies están polvorientos. ¡Gracias! Luis, tienes que admitir que parece ser perfecta. Bueno, trajo agua, pero no podemos beberla. ¡Oh, mira! El agua tiene flores. Y ahora, si ustedes van a tratar a mi Señor con misericordia y verdad, díganmelo. Todo esto viene del Señor. Y nosotros no podemos decirle a usted que sí o que no. Aquí está Rebeca. Tómela y váyase. Que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Bueno, suficiente. Espérenme aquí. Ah, y recuerden darle agua a los camellos. Parece ser importante para Eliezer. Ah, Luis, Rebeca es la elegida. Su familia dijo que podía irse. Sí, sí, pero no le preguntaron a ella. Tengo una oportunidad. Y cualquiera de estas jóvenes sería perfecta. Debo regresar con mi amo. Permita que la joven se quede con nosotros unos días. Quizá diez después se irá. No me retrasen. El Señor me concedió una misión exitosa. Déjenme ir para poder volver con mi amo. Llamemos a Rebeca para ver qué piensa ella. ¡Rebeca! ¿Quieres irte con este hombre? Sí. Quiero irme con él. Que seas la madre de muchos millones. Stripe 3, Luis. Ponchado. Esperen, esperen, escuchen. Todavía es posible que al Zack no le guste. Digo... ¡Ay! 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 Bueno, hacerlo a tu manera definitivamente causa un revuelo. ¡Ay! 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 Llegó la hora, Rebeca. Muy pronto verás a Isaac. Debes estar nerviosa. No, precisamente. Me emociona conocer al hombre con quien debo casarme. Espero que todo salga bien. Papá le pidió matrimonio a mamá tres veces antes de que dijera que sí. Sin embargo, aquí estás. Confío en el plan de Dios para mí. Unos kilómetros más para llegar a Hebrón. ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo. Supongo que pronto sabremos si ella es la elegida. Yo ya lo sé. Eliezer cumplió su misión. Siguió todos los pasos que Dios le mostró y sucedió tal como Dios lo había planeado. Tú no te ves muy feliz por eso. Quisiera haber cumplido la misión de papá en casa. Él me dijo lo que debía hacer, pero no lo hice. ¡Súper libro! Deténlo, tu él. Lo intentaré. ¿Qué está pasando aquí? Me salté un par de pasos. O diez. Ya lo noté. Creo que nunca me dejarás usar este traje de robot, ¿verdad? No lo sé. Ya que por fin seguiste las instrucciones que te di al principio, ¿qué tal si lo pruebas ahora? ¿En serio? Gracias, papá. ¡De lujo! Y lo primero que vas a hacer con él es limpiar el patio. Es una excelente idea tener otro robot haciendo todos estos trabajitos. ¡Gracias! 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 Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. ¡Gracias! 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 Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser, a serte fiel. Por siempre Dios. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a ser. Si a mí encontraremos, si abrimos el corazón. Es la palabra, palabra que alienta, la luz que te guía a su amor. Palabra de las naciones, que salen corazones, regalo de Dios para ti. Te invito a venir, la historia a vivir, hermosos tesoros, ven a descubrir. La palabra que no pasará en su peligro. Osana, canta Osana, descubre su peligro. Osana, canta Osana, descubre su peligro. Osana, canta Osana, descubre su peligro.